En la tarde de este domingo se registró un espectacular choque en el centro de la ciudad de Chacabuco que terminó con un furgón volcado sobre la calle. Ocurrió en la intersección de las calles Primera Junta y Zapiola. El furgón era guiado por un vecino que se llama Carlos Buscalia y se dedica a distribuir mercaderías. En cuanto al coche, era guiado por Esteban Canepa, que iba junto a su familia. A pesar de lo espectacular de las imágenes, no hubo que lamentar heridos de gravedad. Buscalia comentó que el auto impactó contra una de las ruedas del furgón y eso hizo que se frenara y terminara volcando. En las tareas de rescate participó personal de los bomberos voluntarios y también del SAME. ¡Gracias!